Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de The Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con Jaime Izaga, que es gerente de Sportlife Fitness Club, con quien hablaremos un poco acerca de cómo los gimnasios han tomado el tema de la pandemia, cuáles han sido los impactos, las expectativas que ellos tienen al próximo año. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nada, un gusto estar en tu programa y encantado de participar y darte la información que te necesites como manera de información al público en general, ¿no? Así es. Nosotros sabemos que, dada la coyuntura de lo de la pandemia por el COVID-19, muchas actividades han tenido que detenerse, algunas todavía no se reanudan, que es el caso de los gimnasios. Coméntenos un poco acerca del impacto de la pandemia en los gimnasios del país. Bueno, sí, como tú lo dices, el rubro cerró el día 15 de marzo, como todos los demás rubros. Sin embargo, ya el país está abierto casi a su totalidad y no han considerado todavía la apertura de los gimnasios formalmente. a pesar de que es quizá el único rubro que le brinda un beneficio físico y mental a las personas que lo utilizan, ¿no? O que participan de esta actividad deportiva. Como todos sabemos, la actividad deportiva es una actividad que previene muchísimas enfermedades, dentro de las cuales también está el tema del COVID-19, porque es una actividad que fortalece el sistema inmunológico, algo tan necesario en estas épocas. Y, pues, no hemos sido tomados en cuenta, no entendemos el porqué, hemos hecho todos los trabajos que teníamos que hacer, nos hemos reunido con todos los que nos teníamos que reunir. La única persona que no quiso reunirse con nosotros es la ministra Massetti. Y, bueno, estamos a la espera, ¿no? Realmente ha sido muy difícil. Muchísimos gimnasios están, pues, ya seguramente cerrados. Y algunos otros, como los nuestros, que estamos aguantando para poder brindarle ese beneficio al cliente cuando retornemos, ¿no? Justamente, Jaime, lo que tú me comentabas, que es bastante importante. Hemos visto que muchos tipos de negocios, diversos sectores, han tenido que reinventarse para poder aguantar la pandemia. Sobre todo en el caso de gimnasios, que es bastante complicado, pero hemos visto bastantes gimnasios en versión web, que han sacado por Instagram para poder mantenerse. ¿Qué estrategias han usado ustedes como Sport Life Fitness Club para poder estar vigentes, para mantenerse durante esta pandemia? Bueno, nosotros desde más o menos a las tres semanas de que se cerró el gimnasio, nosotros aperturamos las clases a través de, primero grabadas, eran clases que grabábamos en la casa de los entrenadores, este, y estas clases se colgaban y se pasaban a nuestros clientes para que todos puedan entrar en general. Eran clases que no se cobraban, este, que eran totalmente gratis a manera de poder darles el beneficio de seguir haciendo ejercicio en casa, ¿no? Eso fue mejorando y después ya de un tiempo empezamos a hacer clases en vivo cuando la gente ya podía moverse. Y hoy día tenemos una plataforma en vivo totalmente, que damos aproximadamente casi cuatro horas diarias. Hoy día sí tiene un costo, este, y tenemos nuestra propia aplicación que por ahí salen nuestras clases, ¿no? Donde también son grabadas y la persona que tiene ese servicio que compra puede acceder a las clases grabadas también durante el día del tiempo que quiera, ¿no? Entonces, sí nos hemos visto obligados a modificar y avanzar en la parte de la tecnología. Y hemos hecho todo lo posible para poder mantenernos vigentes, como tú dices, y que el cliente siga haciendo ejercicio en casa, ¿no? Claro, pero que igual es bastante complicado, porque realmente para el tema de entrenar en un gimnasio, muchas veces la gente necesita estar en el lugar, y no todos tienen implementado su casa para que puedan hacer el deporte. Pero, sin embargo, el ministro de Producción ha anunciado que en esta semana o la próxima se va a reunir con los representantes de los gimnasios para acordar más o menos cuándo podrían reiniciar las labores. ¿Qué esperan ustedes de este anuncio, de este diálogo? ¿Qué esperarían? ¿Tú crees que puedan reiniciar este año o que ya estaríamos viéndolo para el 2021? Bueno, nosotros estamos listos desde el 1 de octubre para aperturar los gimnasios, ¿no? Como tal, como se nos dijo, que en la cuarta fase los gimnasios estaban incluidos y no han sido incluidos, ¿no? La verdad, si el ministro nos llama para conversar, por supuesto que iremos a conversar con él, pero no sé, la verdad, qué más podemos conversar, porque ya los ministros anteriores tienen todo, los protocolos de los gimnasios están aprobados, aprobados por el Ministerio de Salud, aprobados por el PRODUCE, por la gestión anterior, e inclusive nos han visitado en los gimnasios, han visto cómo estamos organizados, han visto el distanciamiento social, han visto nuestro control de temperatura, la de parte de desinfección, todo eso está, y lo hemos trabajado con la administración anterior, con mucho esfuerzo, realmente, y mostrando que estábamos listos para aperturar. Se frustró, me imagino, con todo lo que pasó políticamente, pero bueno, no sé si nos quiere convocar, encantado de ir a visitarlo, no tengo ningún problema, pero creo que todo el trabajo ya se hizo, y está en manos del Ministerio, y ellos tienen todas estas aprobaciones ya listas, lo único que tienen que hacer es dar el visto bueno, como por ejemplo hoy día, hay un decreto supremo, en el cual amplían algunos, algunos aforos de algunos negocios, que están implementando más cantidad de gente, pero el gimnasio sigue cerrado, es algo absurdo, inaudito, no entiendo por qué no lo incluyen en el decreto supremo del día de hoy, o sea, es algo que no se entiende, si ven una actividad, que vean, hay tres actividades que faltan por aperturar, los gimnasios, los cines y los tragamonedas, no hay nada más, en el país todo lo demás está abierto, que tienen estas tres actividades, que no tengan todas las otras, con las cuales hoy día convivimos, realmente es irracional lo que está pasando. Y justamente tal vez la gente se pregunta eso, ¿cuáles van a ser los protocolos que ustedes están tomando en cuenta, en general a nivel de gimnasios, a nivel de ustedes de Sport Life, para reanudar las actividades? O sea, la gente yo creo que uno de los más grandes miedos, tal vez de volver a los gimnasios, sería, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser el protocolo? Aparte de la toma de temperatura, el distanciamiento, ¿qué otras cosas se están incluyendo en estos protocolos? Bueno, a ver, los protocolos son todos los mismos que vemos todos los días, ¿no? Cuando tú entras a un banco, cuando tú entras a un supermercado, cuando tú entras a un lugar cerrado, tienes un protocolo que es el limpia pies, que es la toma de temperatura, y es el alcohol, el alcohol en gel, ¿no? Este, pero el gimnasio tiene un beneficio adicional, nosotros tenemos equipos, donde la gente entrena, estos equipos están distanciados, con lo cual no hay manera de poder aglomerarse, y tenemos, este, atomizadores con alcohol desinfectante, para que la gente pueda limpiar todas sus cosas, ¿no? Tú cuando tú vas al banco, no tienes desinfectante por todos lados, no tienes, este, en Wong, o en el centro con el supermercado, o en los mercados, no tienes desinfectante, ahí en los gimnasios vas a tener eso. Entonces, tienes muchas cosas adicionales, que además, por ejemplo, también, los gimnasios siempre están guiados por un profesional de la salud, tú no estás libre en el gimnasio para hacer lo que tú quieres, siempre hay un control, siempre hay alguien que te controla y te vigila, para que tú mantengas el distanciamiento, para que tú mantengas las cosas como tienen que ser, en esta nueva coyuntura que tenemos, con la cual vamos a convivir en la apertura. Entonces, los gimnasios tienen muchos beneficios para poder hacer un control de la actividad de una manera segura, ¿no? Y además, resaltar que hay muchísimos estudios realizados ya en gimnasios que están abiertos, somos el único país en la región que no tiene los gimnasios abiertos, todos están abiertos, y en todos hay estudios en los cuales favorecen notablemente la actividad y la apertura sin haber sido un lugar de contagio, más de lo que realmente puede hacer en otros lados los riesgos, ¿no? Entonces, realmente, todo está. No sé qué es lo que esperan, realmente. Pero bueno, estamos ahí, creo que esto se va a dar y se va a dar pronto. Los casinos han salido fuertemente ayer, hoy día creo también. O sea que, bueno, no les va a quedar otra que por la presión que hay van a tener que abrir y los gimnasios es un aliado en esta condición. No es un riesgo, vamos a decir, y así es como lo tiene que ver el Estado, ¿no? Claro, definitivamente yo creo que ahí también es bastante, y es cuestión solamente de acomodarse el tema de ventilación para que se evite pues cuando la gente sude, que estén ahí, ¿no? Pero en realidad, tal cual tú lo dices, en realidad hacer deporte en esta época en la que la gente realmente está bastante estresada por lo de la pandemia, la cuarentena, que han estado mucho tiempo encerrados en casa, necesitan salir, y obviamente es mucho mejor que vayan a hacer deporte a que estén yendo a otras actividades que no son tan prioritarias como el deporte en la vida de uno. Igualmente, esperamos que el Estado vea este tema y pueda ya reaperturar, porque sí, tal cual tú lo dijiste, hay actividades que hasta exponen más a las personas y ya se han reanudado, entonces hay que ver bien el tema de los gimnasios. Pero para el 2021, ¿qué expectativas tienen? ¿Esperan que ya se haya reanudado? Esperamos que haya un levantamiento más o menos. No sé si tú manejas una estadística de cuántos gimnasios han cerrado en nuestro país. No, no tengo una estadística de cuántos gimnasios han cerrado, deben haber sido muchos, por supuesto. Y no, nosotros esperamos abrir la próxima semana, esa es la realidad. El 2021 va a ser un año muy difícil, yo creo que es un año de estabilización, estabilizarse, de tratar de no perder dinero, y regresar en el 2022 ya de una manera distinta. Esperamos que la cosa se regularice a partir de la mitad del próximo año, seguramente, pero hay que aguantar y esperar que la cosa, poder estabilizarla y que tener costos bajos, no incurrir en gastos fijos muy altos, y buscar ser estable para poder en el 2022 ya continuar de una manera óptima, ¿no? Claro, justo sobre ese tema que comentabas, el tema de costos, definitivamente, el tener estos protocolos, incluye un costo adicional que ninguna empresa había previsto, en realidad, o sea, el tema de los dispensadores, el tema de acomodar el mismo lugar donde ustedes trabajan, para que se pueda mantener el distanciamiento y todo, seguramente les ha generado un costo adicional, entonces, de acuerdo a lo que tú me comentas, yo intuyo que ustedes están viendo que todavía, como empresa, van a poder recuperarse para el 2022. Sí, yo creo que el 2022 es un año, será un buen año, 2021, como te digo, es un año de mucha lucha, de realmente hacer lo mejor que se puede, buscar mantenerse, buscar dar el servicio, pero también ser muy activos en el ahorro, en el ahorro de costos que van a ser muy importantes, esa es la clave realmente, y lo que tenemos que ocuparnos hoy día. Perfecto, bueno, Jaime, esperamos que realmente el Estado vea este tema, sería buenísimo que podamos terminar el año ya con la mayoría de nuestras actividades económicas reactivadas, y que en el caso del gimnasio, en especial, porque es una actividad indispensable para que las personas puedan mantener una labor de salud, lo cual conlleva que también las posibilidades de que ellos se contagien de coronavirus bajen cuando tengan un cuerpo más sano. Bueno, Jaime, ¿algún comentario adicional para terminar la entrevista? No, no, agradecerte, agradecerte por la entrevista, y nada, esperar que nos pueden dar ese visto bueno de la apertura pronto, y estamos listos, estamos preparados, realmente hemos trabajado muy duro, esto decirle a los clientes, que hemos trabajado muy duro para que cuando regresen se sientan seguros, ¿no? Que es lo más importante, y eso es lo que hoy día nos preocupa, ¿no? Cuando el cliente vea, vea que somos un lugar seguro, que tenemos todas las cosas bajo control, este, que tenemos los aforos controlados, y que no hay pues ningún problema para hacer ejercicio, eso es lo que hoy día nos preocupa. Ok, así es, entonces ya saben, igual también acá hay una gran carga de responsabilidad por parte de la población, una vez que se reactive esta actividad, nosotros tenemos que, esa responsabilidad de también cumplir con los protocolos dentro de los gimnasios, evitarse estar quitándonos la mascarilla, por mucho que en el momento nos podamos asfixiar al hacer deporte, es parte de responsabilidad por parte de la sociedad y por parte de la empresa. Bueno Jaime, ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias, cuídate. Bueno, y con nosotros también eso es todo por hoy. Muchas gracias, buenas tardes.